Como el barro en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Como el barro en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Y como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Así lo dice la palabra del Señor, que solo somos barro en manos del alfarero. Y como duele por momentos, ¿verdad? Cuando el Señor nos está volteando. Pero de nosotros el Señor quiere sacar algo precioso, una vasija única. Te amo Cristo, yo sé que tus palabras me han hecho libres, señores. Tú cambiaste mi vida a pedazos, y de tu amor me has llenado el corazón. Como el barro en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Y como alguien que se siente prisionero, así soy yo, en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Así soy yo, en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos del alfarero. Adiós.